¿A qué vienes? ¿O por qué tiene tu familia y te olvidar? ¿A qué vienes? ¿A este lugar a qué vienes? Si no atiendes a la palabra y siempre distraído estás Tú puedes estar en el tiempo y tu mente en otro lugar Por eso cuando sales tú eres el punto a estar ojalá El punto es el recreo de las gentes que vienen a entretenerse Hay compañeros de banco que el punto entero están conversando Esto no está resultando, el punto es un lugar más santo Para hacer esto no vengamos Esto no es un círculo social donde se viene a conversar Para matar el aburrimiento Crezca en atención, es casa de Dios y puerta del cielo Sepamos a lo que venimos, estaremos perdiendo el tiempo Es casa de Dios y puerta del cielo Sepamos a lo que venimos, estaremos perdiendo el tiempo ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A este lugar a qué vienes? Si no guardas la reverencia como hacen los demás Te sientas como de cospide, para ti es un junto más Y no te gusta quien predita, piensas con gente cara ¿A qué vienes? ¿A este lugar a qué vienes? Si estás nervioso y por dentro dices ¿cuándo acabarás? Si estás inquieto y el punto que se hace una eternidad Porque eres un espectador sin alas de colaborar El punto es el recreo de las gentes que vienen a entretenerse Que hay compañeros del anto, que el punto entero están conversando Esto no está resultando, el punto es un lugar más santo Para hacer esto no vengamos Esto no es un tibujoso Y al mundo se llene a conversar No a matar el aburrimiento Tres que la atención Es casa de Dios y puerta del cielo Sepamos a lo que venimos Pues estaremos perdiendo el tiempo Es casa de Dios y puerta del cielo Sepamos a lo que venimos Pues estaremos perdiendo el tiempo Es casa de Dios y puerta del cielo Sepamos a lo que venimos Que estaremos perdiendo el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!